Tenemos comunicación con Vicente Bellbís, jefe de la redacción de Valencia News. ¿Qué tal Vicente? Muy buenas noches. Hola, buenas noches Javier. ¿Qué te parece que San Juan diga que los indultos nos van a sacar de la crisis económica? Bueno, es llamativo por cuanto... Esta semana se tenía que celebrar el pleno del Ayuntamiento de Valencia, pero se adelantó a esta semana pasada. Como el jueves era festivo aquí en la Comunidad Valenciana, automáticamente lo pasaron al miércoles. Y fue llamativo porque no nos esperábamos esta redacción del concejal de Hacienda y, ojo, es el portavoz del Partido Socialista de la ciudad de Valencia. Al final lo que hizo fue un encaje de bolillos para justificar estos indultos, ya que la oposición llevaba dos mociones, una del Partido Popular y otra de Ciudadanos al respecto. Y en este canutazo que llamamos nosotros la prensa, estas declaraciones anteriores nos hizo estas declaraciones. Lo estoy leyendo textualmente porque nosotros lo publicamos inmediatamente y decía que los indultos son beneficiosos para salir de la crisis. Van encaminados a la recuperación económica y, por tanto, desde el Partido Socialista de Valencia los apoyan. Es un extraño encajo de bolillos que, al final, lo que nos deja entrever es que todo el PSOE ha cerrado filas en torno a Pedro Sánchez y este polémico asunto de, creo que casi todo el pueblo español estamos en contra, sobre todo aquí en Valencia, por las claves que va a conllevar también este independentismo que lo estamos sufriendo también aquí en la Comunidad Valenciana. Y en el Pleno se debatió largo y tendido. Llamó la atención esto que dice el PSOE, que gracias a que va a aportar estabilidad política, al final será beneficioso para la economía y será beneficioso a todos los españoles. La cara un poco de sorpresa y de no sabíamos qué cara poner los periodistas fue tremenda, pero bueno, nadie se hizo prácticamente eco del asunto. Destacar varias cosas. Primero, Chimo Puig lleva ya, el presidente de la Generalitat, recordemos que lleva ya una o dos semanas justo diciendo prácticamente lo mismo, que van a aportar estabilidad porque va a pacificar la zona. Incluso, tanto Chimo Puig como Borja San Juan establecieron paralelismos y hablaban de que había que tender puentes y que eran prácticamente una comunidad al lado de la nuestra y que deberíamos de pacificar el tema. Yo no sé si esto significa volver a regar con millones a las entidades catalanistas, a las entidades independentistas. O sea, que en Valencia, como hemos visto esta semana, recordemos también que el alcalde de Valencia, desde Compromís, dijo que daba la bienvenida a estos indultos, que eran beneficiosos también para la sociedad y que era como normalidad democrática. Parece que cuando se cumple la ley esto es una anormalidad democrática y la normalidad para ellos es que se incumpla sistemáticamente la ley. Eso por cuanto a los indultos. La oposición, y os quiero relatar mínimamente, desde el Partido Popular la portavoz María José Catalá dijo directamente que habló de golpistas y que rompía con toda la convivencia. Además, empezó a cargar contra Chimo Puig. Recordemos que ella va a ser, si no pasa nada en el próximo congreso de aquí a unos días, la secretaria general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Entonces empezó en clave autonómica a cargar contra Chimo Puig, al cual le llamó directamente, lo estoy viendo aquí textualmente, le llamó que era prácticamente un ninot que decimos nosotros un pagafantas al presidente de la China. Sí, Vicente, tengo entendido que le llamó pagafantas claramente y por apoyar a los indultos y aseguró que tanto el PSPV como Compromís son los palmeros de sus hermanos catalanes, ¿no? Claro, vamos a ver. Aquí lo que hay que ver es todo lo que hay en conjunto y la derivada que tiene en la comunidad valenciana este movimiento independentista. Recordemos que aquí, una y otra vez no nos cansaremos de decir, desde Valencia News y agradecemos también a vosotros desde el Distrito de Televisión, la cantidad de millones anualmente que van a parar a estas entidades catalanistas que, recordemos, no precisamente hacen cultura, sino en sus sedes, se han hecho conferencias a favor del procés, de los políticos presos, que llaman ellos presos políticos, se han instalado urnas también de una manera como queremos votar también, se han hecho estas manifestaciones, recordemos las manifestaciones de hace unos meses de apoyo a Pablo Hasel, se vincularon también desde este tipo de asociaciones, las mismas que la Generalitat Valenciana les deja actuar en colegios, escuela valenciana, en institutos o que montan todos los años esta cabalgata de las reinas magas republicanas, que no tiene nada que ver con la cabalgata que se hizo en la República tampoco, no tiene ningún rigor histórico. Al final, lo que se ve es que desde el Consejo, desde el Ayuntamiento de Valencia, desde la Generalitat, se sigue regando. Esta semana hemos sabido que se ha vuelto a regar con muchos millones de euros a estas entidades que han montado un conglomerado de asociaciones ya bastante difícil de seguir para los que no nos dedicamos a esto, pero al final lo que tiene que ver es la derivada. Ojo, porque una cosa sí que me gustó mucho, Fernando Giner, desde Ciudadanos, habló de esta derivada y dijo que esto, los problemas en la comunidad valenciana se verán de aquí 40 años y nombró el tema de los países catalanes, puesto que ellos, ya saliendo de la cárcel y en las últimas manifestaciones aquí en Valencia, ya decían que para ellos su entelequia en los países catalanes no solamente se circunscribía a Cataluña, sino que entrábamos en la comunidad valenciana, Baleares, parte de Aragón, incluso parte de Francia, en su idea de los países. Y no solo eso, Vicente, Fernando Giner, yo creo que fue muy sensato cuando pronunció esa frase diciendo que, cuidado, que las concesiones que se hacen a los separatistas son cosas que después ya nunca se recuperan. Claro, es que estamos viendo una y otra vez que se les da concesiones, se les da concesiones, a mí me gustaría hacer un llamamiento a la gente, sobre todo para que empiece a pensar que, dices, lo de Madrid parece que nos viene muy lejos, esto es un problema que nos afecta a todos los españoles, pero a nosotros esta derivada es especialmente intensa en la comunidad valenciana, puesto que estamos viendo como sus marcas, Esquerra Republicana de Cataluña con su marca en Valencia, sus primos hermanos que son Compromís, recordemos esa noche electoral de 2015, donde el conseller de Educación, Vicente Marsá, sacó la estelada directamente en el ayuntamiento por el cual se presentaba Benícarlo, ahí en Castellón, y dijo, ya en Guañac, ya en Guañac, ya seremos los países catalanes. Y sus reiteradas declaraciones a medios afines, en las cuales decía que él no solamente no era partidario de los países catalanes, sino que además necesitábamos ser parte. Desde la Consejería, desde la Generalitat, no estamos viendo a los ciudadanos estas derivadas, pero se está incentivando cada vez más este independentismo, que mucho me temo, como bien decía Fernando Genér, lo vamos a tener aquí, vamos a seguir los pasos de Cataluña prácticamente en pocos años. Pues más vale que se vayan tomando precauciones al respecto, ¿eh, Vicente? Claro. A mí además me gustaría indicaros un poquito cómo está la Comunidad Valenciana, porque estamos en un proceso de desmembración política estas últimas semanas y me gustaría hacer incidencia en eso para que lo supieran nuestros telespectadores cómo está el panorama político de la Comunidad Valenciana estas últimas semanas. Recordemos que hace un par de semanas, século, extrañamente, en el diario oficial de la Generalitat Valenciana, esta cesión de competencias, para que lo entienda la gente, cuando se convocan unas elecciones en la Comunidad Valenciana, se hace una cesión de competencias desde la Consejería de Hacienda a la de Justicia para que empiecen a licitar estas cosas que normalmente llevan las elecciones, pues el imprimir las papeletas, una serie de licitaciones y de contrataciones públicas. Eso salió hace dos semanas en el diario oficial de la Generalitat Valenciana. Encendió todas las alarmas y algunos periodistas le preguntamos directamente al presidente Puig sobre este tema, ironizo, diciendo que no se iban a adelantar las elecciones, sino que los valencianos lo que querían era adelantar las vacaciones. Pero es llamativo porque en estas últimas dos semanas, dentro del Consejo, prácticamente no se han puesto de acuerdo en un solo tema. Hemos visto el jarro de agua fría de la financiación autonómica que tanto nos vendió el Partido Socialista y Compromís es como un logro y hemos visto cómo nos hemos dado de bruces directamente contra un muro que es Madrid y es la ministra de Hacienda, en la cual ya nos ha dejado caer que no habrá financiación. Recordemos que el balance fiscal nos arroja que cerca de 2.000 millones de euros menos es lo que ingresamos los valencianos de lo que aportamos. Somos una de las comunidades más pobres, pero sin embargo no recibimos más que ingresamos, sino que ingresamos más al Estado que lo que recibimos. Esto es por culpa de esta financiación que está prácticamente quebrada desde el 2010 y nadie, sobre todo Pedro Sánchez, que dijo que nada más viniera a la Moncloa, lo primero que haría sería, sobre todo, compromiso con el propio gobierno valenciano, con Chimo Puig y con su socio de gobierno que le regaló los votos, en este caso Compromís, no solamente no lo ha efectuado, sino que ahora ha pegado carpetazo. Pero además esta semana hemos visto como una de las cuestiones líderes, digamos, en la política valenciana que era la sanidad, recordemos que hay una guerra abierta desde la pandemia con todos los sindicatos, incluidos los sindicatos de derechas e izquierdas, todos y con el personal sanitario en su conjunto. Hay un gran problema ahora justo con el Departamento de Salud de Torrevieja, en el cual, como el modelo Alcira, van a revertir. Uno de los modelos era hacer esta mega empresa sanitaria en la cual iban a meter a los trabajadores del Departamento de Torrevieja, a los siguientes que revertieran, de gestión privada, esta gestión privada que tantos logros ha dado la Comunidad Valenciana, a una gestión pública, pero no iba a ser una gestión directa. También metían a aquellas personas que estaban en servicios de radiodiagnóstico y todos estaban en contra por cuanto a las derivadas que iba a tener. Pues bien, los socios del Botanic, recordemos que es Compromís, pero también está Unidas Podemos y está el PSOE. Desde Unidas Podemos, además a mí me dijo Pilar Lima, que es su síndica en Cortes Valencianas, y lo sacamos en el diario, unas palabras que por lo menos tenían mucha coherencia, que ya dejaba entrever y se lo dijo a Chimo Puche, ¿para qué vamos a sustituir una mercantil que puede, a ojos de unos funcionar, a ojos de otros no, por otra, en este caso una mercantil privada, por otra mercantil pública? Y decía, pues mira, para eso dejémoslo como está. Y esta semana hemos visto como al final Compromís también se ha tenido que mojar en el asunto y automáticamente la ha rechazado. Así que esta empresa que se iba a hacer como uno de los grandes logros, esta megaempresa pública que iba a tener alrededor de unos 10-12.000 empleados, pues parece que ya nace muerta y que dos de los tres socios del Botanic están en contra. Así Chimo Puche está teniendo unas cosas muy, muy complicadas y no descartemos una convocatoria electoral que según parece y según lo que están diciendo en los correos políticos, podría ser incluso este año. Así que ojo a la política valenciana. Pues siempre que hablamos contigo ponemos mucho ojo en la política valenciana y nos centras muy bien en el tiro, con lo cual estaremos perfectamente atentos a lo que pueda ocurrir. Vicente Bellbis, jefe de redacción de Valencia News. Muchas gracias, como siempre, por compartir toda esa información con nosotros en Los Intocables. Muy buenas noches y muchas gracias, Javier. Muy buenas noches. Albudera.